hay quienes han decidido pues hacer un arte comestible es verdad que la comida entra por los ojos que cuando te ponen un plato bien bonito es muy gratificante porque te provoca más comértelo aunque a veces casi que da angustia desbaratarlo porque tú dices esta belleza como la voy a destruir pero bueno siempre es más suculento entonces te lo tienes que comer adriana castillo es la creadora de el arte comestible y ahora ellos inventaron una cosa que se llama el arte de el arte vamos a dejar que adriana lo explique a ver adriana eso qué significa hola valentina buenas tardes gracias por la invitación a ver comienzo por contarte más o menos de qué va nuestra marca el proyecto arte comestible nosotros somos una factoría de diseño gastronómico nosotros desarrollamos proyectos culinarios a partir de una idea de una propuesta o de un evento muchas veces hasta puede ser un personaje entonces este en este caso con el arte ve al arte es una propuesta de arte y de culinaria o sea de gastronomía que se está desarrollando con los artistas plásticos que apoya la fundación cultural y pierde tu merén es una fundación sin fines de lucro que apoya artistas venezolanos que trabajan digamos los ayudan a desarrollar sus carreras como artistas y nosotros estamos desarrollando este ciclo donde a partir de un artista se va a desarrollar un menú inspirado en el trabajo un artista vamos a empezar con estos ciclos un domingo al mes en la fundación y se va a desarrollar un menú partiendo de alguna característica de algo en especial del artista que nos guste a nosotros ustedes van a tener una actividad el domingo 29 o sea este domingo no sino el otro con no un artista de catia como es que se llama al argen y borrero argen y borrero digamos apertura este ciclo este es un artista que tiene casi bueno ya desde los años 85 trabajando es un coleccionista y un amante de los objetos por naturaleza él trabaja mucho como ensamblando objetos y bueno partiendo de todo de todo esto nosotros bueno fuimos a su casa nos entrevistamos con él estuvimos en su taller la idea de esto es conocer al artista en profundidad para poder desarrollar un menú que vaya acorde y entonces en este caso con argenis que ha sido como uno de esos artistas protagónicos de catia desde hace muchos años se desarrolló la idea de que el menú fue su ensamblaje como él se caracteriza por ser un ensamblador de objetos nosotros quisimos desarrollar un menú donde el comensal vaya a ensamblar digamos la comida propuesta por arte comestible entonces cuando tú dices ensamblar es que por ejemplo ustedes preparan varias cosas y entonces cada quien se la pone en su plato como haciendo una obra de arte de acuerdo con las instrucciones de ese artista algo algo así a ver no 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 creamos tanto en la libertad expresión vamos a dejar que la gente sea libre y juegue pero la idea de esto es darte herramientas de ensamblaje a ver desde un palito de pincho hasta la base de una tartaneta francesa de manera que tú tengas una propuesta culinaria y que seas guiado por nosotros pero que tú realices o sea habrá gente que realmente no quiero comer champiñones y no pasa nada pero la idea es que tengas una cantidad digamos de alimentos de opciones culinarias preparadas por nosotros de manera que la gente se sienta libre hasta cierto punto efectivamente para hacer su ensamblaje de eso se trata de jugar de alguna manera o sea interactuar con la comida ya ya el tema de llegar que te sirva que te atiendan bonito bueno ya 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 eso en eso también estamos pero queremos algo más allá donde la gente se divierta todavía estaba esta va a ser la primera experiencia adriana con el ensamblaje sí porque bueno estamos abriendo con argenis como ensamblador y esta primera va a ser a ver nunca van a ser iguales argenis por ser el ensamblador de objetos nosotros vamos a hacer el menú ensamblado pero en los próximos ciclos o sea en las próximas oportunidades van a ser diferentes artistas de la fundación IPR que se les desarrollará el menú de maneras diferentes hay un personaje que me llamó mucho la atención es un guaro maravilloso que conocimos no quiero dar su nombre todavía porque bueno quiero crear un poco de expectativas pero es una persona que desde hace 50 años no sale de su casa es un pintor patrocinado también bueno de alguna manera apoyado por la fundación y esta persona cuando me entrevisté con él para para ver cómo me inspiraba en el menú que todavía está en mi cerebro dando vueltas le digo a qué sabe tu arte y me respondió muy amargo entonces lo que me hace pensar que no siempre vamos a tener las mismas características si vamos a digamos la idea es que la gente interactúe la idea es que la gente se sorprenda la idea es que la gente vea el trabajo de estos artistas venezolanos que mucho están en el silencio pero que también tengan esa experiencia culinaria deliciosa que proponemos nosotros pues ahora cuando tú dices que ustedes hacen este arte comestible y que pueden adecuarlo a una persona o a un evento en particular que quieres decir tú con eso te cuento nosotros hemos tenido eventos privados por ejemplo nos han contratado para escenas privadas donde en la persona se le diseña el menú de acuerdo a la ocasión no es un catering como tal no tiene o sal el menú se desarrolla digamos a uno unos personajes que me encantaron se les hizo un menú una escena dirigida pero eran todos artistas gente relacionadas con el arte como tal y nosotros desarrollamos una cantidad de platos que aparte salieron pintados con con pinturas comestibles por así decirlo el plato se diseñaba y con lo que se pintaba y se decoraba el plato era totalmente comestible estaba de acuerdo a los sabores de la de los alimentos que se iban a servir entonces muchas veces lo más interesante de estos saliendo del arte de al arte es cuando arte comestible hace estas comilonas estos condominios itinerantes que ya tenemos siete años haciéndolo y que y que está esta persona que es una artista que está pintando los platos y salen personalizados ningún plato es igual ninguna pintura es igual pero qué fajados son ustedes este cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes a ver bueno mira por arte comestible 11 arroba gmail punto com tenemos la página en facebook de arte comestible y mi teléfono 0 4 12 9 21 5 1 20 en la mitad del tiempo no cae pero bueno intentemos que las comunicaciones fluyan y y me puedan ubicar este pero bueno en gmail y en facebook estamos muy activos de de todo lo que se está haciendo a partir de ahorita estamos con el ciclo dedicado al arte del arte que va a tomar bastantes artistas no 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 quiero decir todavía aquí cantidad de números pero es un ciclo que se va a extender durante algunos domingos en la fundación ok bueno muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por atendernos me parece que es tremendo plan van muchas gracias no vale gracias a ti buenísimo argen iba a estar ahí ensamblando una obra mientras la gente está en la galería y tenemos música leo dj leo muchas gracias por la invitación valentino vale chévere este bueno vamos a escuchar el antojo de honda